Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan, esos nunca volverán. Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan, esos nunca volverán. Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan, esos nunca volverán. Buenas, mi nombre es Edel García, soy la cónsul de Panamá en Vancouver Celebrando el bicentenario de nuestra república, 200 años Hoy veremos como tres panameñas residentes en Vancouver Se vestirán con nuestro traje típico, la pollera Cada pollera procede de diferentes áreas de la república El traje típico nacional tiene diferentes versiones Cada versión tiene sus regulaciones, cómo se estipula, cómo se viste uno No necesariamente todos tienen la misma cantidad de joyas, ni el mismo tocado Las joyas son de oro Panamá es un país rico en recursos minerales Se reconoce el nombre de Panamá por abundancia de peces, mariposas y había mucho oro Las peinetas o los balcones que lleva la pollera, la cabeza en sí asemeja un jardín Los tembleques, todos son flores, aves y animales Entonces el adorno que porta la empollera en su cabeza es hecho a base de perlas y de escamas de pescado La cantidad mínima de joyas que debe tener la pollera, al menos la de gala, que es la blanca que estamos viendo Son de 8 a 12 En cuanto a la montuno, que es la roja, ella solo tiene 5 collares No es tan lujosa porque era un vestuario que se utilizaba para ir a misa Sin embargo, la de gala se utilizaba más para eventos como bodas, 15 años Y también vemos una montuno más sencilla, que es una camisola que se usaba a uso diario El Panamá tiene muchas virtudes Y una de sus mayores virtudes es que somos personas con mucha calidez Y en Panamá tenemos la tendencia a recibir a todos y todos somos hermanos En Panamá tenemos cumbias, tenemos tamboritos La saloma es un grito muy panameño, que radica o nace de los campesinos del interior de la república Que no tenían manera de cómo divertirse y pues competían unos con otros, quien hacía una mejor saloma No sé si me salga por la cámara, pero trataré Estas son músicas folclóricas típicas Se nos va la vida, esa es la verdad Los años que pasan, esos nunca volverán Se nos va la vida, esa es la verdad Los años que pasan, esos nunca volverán Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Ay, qué tristeza da, llegar uno a viejo, me paso las noches en un suspiro y yo te quiero Se nos va la vida, esa es la verdad, los años que pasan y esos nunca volverán Se nos va la vida, muchachos, esa es la verdad, los buenos amigos nunca nos olvidarán Oiga, oiga, oiga moreno, oiga moreno, como yo lo quiero Oiga, oiga, oiga moreno, oiga moreno, como yo lo quiero Oiga, oiga moreno, como yo lo quiero Oiga moreno, y por usted que yo me muero Oiga, oiga, oiga moreno, oiga moreno, como yo lo quiero Somos Panameños en Vancouver Y no te olvides de seguirnos en nuestro grupo de Facebook a Panameños en Vancouver Y también sigue a Vive Vancouver en todas sus redes sociales Vive la experiencia, ¡Vive Vancouver! Oiga, oiga Airping Hayır, sí, vamos aière теперь ¡Vive Vancouver! �